No me llegan, no, no, no llegan en el nivel y en la calidad Ya hasta me puse a cantar, ninguno de ustedes me va a frenar Tengo un estilo que es natural y una facha que te hace mirar Nadie me para, nada se compara, yo subí la barra y vine a ganar No me llegan, no, no, no llegan en el nivel y en la calidad Ya hasta me puse a cantar, ninguno de ustedes me va a frenar Tengo un estilo que es natural y una facha que te hace mirar Nadie me para, nada se compara, yo subí la barra y vine a ganar Sueno mejor que tú y el favorito, mis rap se han convertido en un mito Los que me han oído saben que yo soy digno de tener mi nombre y amarme su hijo Llevo al evento y siempre causo impacto por como me planto, por como me paro Cuando yo hablo de espiar, dan los rayos, hasta la tierra la dejo temblando Porque saben que me respalda el santo y no hablo del enmascarado Mi hermano me ha visto que eres lo más bajo y malo Pero ninguno me ha extendido su mano Más el verbo siempre me ha sujetado Aunque fui criticado y fui rechazado Por los que consideraba a mis hermanos exceso de Judas en el medio urbano No me llegan, no, no, no llegan en el nivel y en la calidad Ya hasta me puse a cantar, ninguno de ustedes me va a frenar Tengo un estilo que es natural y una facha que te hace mirar Nadie me para, nada se compara, yo subí la barra y vine a ganar No me llegan, no, no, no llegan en el nivel y en la calidad Ya hasta me puse a cantar, ninguno de ustedes me va a frenar Tengo un estilo que es natural y una facha que te hace mirar Nadie me para, nada se compara, yo subí la barra y vine a ganar Mis G's contenta en el cuello, mis G's contenta en la cara Mis homies son reales rapas, siempre Nike y la Sudaka 23 en la casaca, salidos de la cloaca Entendiste, madafaka, Andrónico es mi AK Por eso subo como señal de humo, aunque ya no consumo Solamente sumo bendiciones, sumo que todo tu disco en este track lo resumo Le subo, le subo y le subo Unos preguntan que si todavía fumo, me forjan un porro de tamaño puro Les digo que traigo el estilo más puro No me llegan, no, no, no llegan en el nivel y en la calidad Ya hasta me puse a cantar, ninguno de ustedes me va a frenar Tengo un estilo que es natural y una facha que te hace mirar Nadie me para, nada se compara, yo subí la barra y vine a ganar No me llegan, no, no, no llegan en el nivel y en la calidad Ya hasta me puse a cantar, ninguno de ustedes me va a frenar Tengo un estilo que es natural y una facha que te hace mirar Nadie me para, nada se compara, yo subí la barra y vine a ganar Y no me cuentes de calle, esos cuantitos todos lo saben Se creen los gangsters y maleantes, pero los mantiene su madre Disparo directo, cuido bien el tempo como un sniper precioso y perfecto El mensaje que traigo es diferente, al resto descifralo y serás menos incompleto Esto no es rapa friki, está un poco pa' hippie, represento al DJ y al vivo el graffiti Te hablo de la crisis del apocalipsis, descifrando signos Si no hablo del pieces, no, salgo más feeling, digo la verdad Y no soy wikileaks, va vámonos rikis, usando los dikis Esto se prende, activa el modo difícil Hubo una métrica nueva cuando lo decidí Si no conoces The Flow, te presento MVP Dominamos la métrica, no se diga de skills Esprime el abecedario y no deja de escurrir A mí me fascina, mete la velocidad Pa' variar en un bap, demostrar calidad Como twist, a busta, siempre es tan letal Acuérdate de bien, es un modo bestial A mí me fascina Aquí está afuera en un Bap, demostrar calidad A mí me fascina, imagínas la ETF